Para controlar la movilidad en la capital turística de Santander sin la presencia de la Policía de Tránsito o Alferes, existe un grupo desde la Administración Municipal delegado a controlar este trabajo, especialmente en los puntos neurálgicos. Este grupo es denominado Reguladores de Tránsito y son los que actualmente le están dando orden a la movilidad en la capital turística de Santander. Han venido trabajando y estamos tomando unas medidas en los sitios y los horarios críticos de nuestro municipio y del centro histórico. Andréita, quiero manifestarle que por la gran mayoría de la ciudadanía ha tenido buena aceptación de que nosotros los reguladores hagamos parte de ese gran proceso de mejorar la movilidad. Sabemos que el tema es muy álgido, que es muy complicado el transporte y la movilidad en San Gil, pues es un problema la Administración y nosotros estamos trabajando junto con la Secretaría de Tránsito para tratar de mejorarla. Con el fin de hacer cumplir la norma y el decreto que está prohibido parquear los automóviles sobre la vía de la calle 13 para que se facilite la movilidad de los particulares. Hemos asignado la zona y el costado derecho de la vía para asignar al servicio público tres espacios para taxis y dos espacios para usted. Un llamado es a toda la ciudadanía de peatón. En el paneo que usted puede hacer, vemos que los transeúntes, los actores viales peatones, que son los que más se exponen, no utilizan el andén. No utilizan el andén. Entonces ese llamado también para que ellos, entre ellos, peatones, conductores, particulares, medios de comunicación, reguladores, podemos ayudar y aportar para ayudar a mejorar la movilidad. Entonces ese es el llamado. Le agradezco. También recibo muchas sugerencias de parte de los comerciantes, de las empresas de servicios públicos, de los transeúntes. He estado anotando en mi agenda todas las inquietudes que me den para tratar de incluirlas en un plan de mejoramiento más participativo. Y es así como quiero decirle que muchas gracias por eso y que ofrecer excusas a la ciudadanía si estas medidas, por el cambio de costumbre, ocasionan de pronto algún tema de mal comentario. Pero sé que entre todos colaboramos, yo sé que vamos a mejorar la movilidad. Actualmente solo se cuenta con cinco reguladores de tránsito para abarcar todo el perímetro donde se están presentando los trancones. Por eso es el llamado a que se están haciendo grandes esfuerzos económicos por parte de la administración municipal, del alcalde municipal, para ver si se puede conseguir más personal, si es posible, más reguladores, porque hoy estamos en la 13, pero se nos puede congestionar la carrera 11, se nos puede congestionar la carrera décima. Nos falta más personal, pero con lo poco que tenemos, pues hacemos todos los esfuerzos humanos posibles para tratar de colaborar con la movilidad.